a los 100 días de oración una invitación de la iglesia adventista del séptimo día día 9 sábado 4 de abril de 2020 un feliz sábado para cada uno de ustedes la lectura para hoy la encontramos en romanos 13 8 no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros de hecho quien ama al prójimo ha cumplido la ley el espíritu de profecía nos dice en hechos de los apóstoles página 9 la iglesia es el medio señalado por dios para la salvación de los hombres fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo desde el principio fue el plan de dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia los miembros de la iglesia los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable han de revelar su gloria la iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de dios estos son los pedidos de oración para este día oremos para que juntos como iglesia adventista del séptimo día cumplamos nuestra misión como la agencia señalada por dios para la salvación de los hombres oremos por los miembros de la iglesia en kenia oremos por perdón y sanidad entre los miembros de la iglesia unidad y sabiduría para movernos en esta crisis del covid 19 oremos también por el espíritu santo que descanse sobre los líderes de la iglesia en kenia oremos por los miembros y líderes de la iglesia en burundi áfrica que continúan siendo oprimidos oremos para que el amor de dios se muestre a través del testimonio de ellos en burundi y en todo el mundo que brillemos para jesús en medio de la confusión y el sufrimiento oremos por un énfasis continuo en las nuevas formas de evangelismo para llegar a la gente a través de internet y las redes sociales obedeciendo el distanciamiento social pero manteniendo nuestro fuerte énfasis en cristo su palabra su justicia su servicio en el santuario y su poder salvador en la gran controversia entre el bien y el mal oremos para que sepamos compartir de forma práctica los mensajes de los tres ángeles junto con el mensaje de salud ya que estos mensajes son tan irrelevantes para este tiempo actual recuerda que la oración es el aliento del alma y el secreto del poder espiritual gracias por acompañarnos en estos 100 días de oración que dios te bendiga gracias por acompañarnos en estos 100 días de oración que dios te bendiga gracias por acompañarnos en estos 100 días de oración que dios te bendiga gracias por acompañarnos en estos 100 días de oración que dios te bendiga gracias por acompañarnos en estos 100 días de oración que dios te bendiga gracias por acompañarnos en estos 100 días de oración que dios te bendiga